Yo tengo mucha curiosidad por ver un documental. Después de 40 años, cinco vedettes regresan para hablar de sus vidas detrás del escenario. Bellas de noche. Es un documental dirigido por José María José Cuevas, quien quiere así rendir tributo a las reinas de los bailes exóticos que conquistaron la vida nocturna del país. Wanda Seux, Olga Brinskin, Lynn May, Princesa Mayal y Rosy Mendoza forman parte de este documental. Ahí platican de su época adorada y cómo convivían las huellas emocionales de cuatro décadas. Estamos muy contentas, porque es como si el ave Fénix posara sus garras de nuevo en cada una de nosotras. Era la princesa Yamal. ¿Cómo dije? Mayal. Ah, entonces sí, válida la corrección, gracias. Se inspiró Mojarro para la princesa Tamal. Nosotras encabezamos grandes carteleras en espectáculos como en otras grandes ciudades. La intención de revivir sus hazañas obedece a una necesidad de explicar qué pasó con ellas. Porque el autor del documental dice que las conoció en el blanquita. Así que son Wanda Seux, Olga Brinskin, Lynn May, la princesa... ¿qué? Yamal. Yamal. Yamal y Rosy Mendoza. Rosy Mendoza. Pero deben vivir varias más, ¿no, Héctor? Pues yo creo que no. La principal mexicana, que por cierto nació en Nueva York, creo. No, no vive ya. ¿Quién? ¿Quién habla, por favor? ¿Cómo se llamaba? Aquella actriz de cine, ¿no? Más bien. Que filmó varias películas y actuó en telenovelas. Ah, está. Y que tuvo un hijo con Fernando Fernández. Ah. Ah. Esa es un poco anterior. Nada más tiempo en los 40. En las rumberas, ¿no? En las rumberas. En el tiempo de las rumberas. Olga Ríos, muy famosa. No, pero Olga no fue exótica. Gabriela Ríos. Olga Ríos fue la primera que en un escenario bailó rock and roll en México. No, esa era esta, ¿cómo se llamaba? Por favor. La de... El relojito, hombre. Al compás del reloj. Sí. No, no. Pero había muchas. Estaba la princesa Lea. ¿Quién era la de la copa de champán? La princesa Lea. La princesa Lea. Estaba Zulma Fallaz. Argentina, ¿no? Sí. Zulma Fallaz. Estaba la otra güera también argentina, una muy alta. Y que se presentó en el Capri. Salían en Santa Salta. Que salían en el Capri, sí. ¿Sabes quién? Me llamaba mucho la atención unas hermanas gemelas, las Dolly Sisters. Que bailaban con Pérez Prado, con la orquesta de Pérez Prado. Y que salen en una película. Es interesante. es interesante ver qué ha sucedido con todas estas mujeres, que eran perseguidas por hombres pudientes, ya fuera políticos o empresarios, ya alcanzadas, además. Y que en un momento tuvieron mucho poder o mucho dinero y después que sabes que su fama o su atractivo es efímero. Porque una vez que les llega el tiempo, todo ese encanto, todo ese poder que llegaron a tener, se pierde. Y es en donde es interesante saber qué rumbo toma su vida. Porque muchas se van a la desgracia, se van al alcoholismo, se quedan en la pobreza, otras cambian de religión y quieren como que enmendar su vida. María Teresa Belma Telles, de 65 años, en Álvaro Obregón, es Gloria Ríos, la bebé de la que Mario no recordaba el nombre. Claro, Gloria. Gloria. Sí. Pero Ana María Lira Huesca, de 78 años, en Gustavo Amadero, dice que es Olga Ríos, la que no recuerdan. Ella se suicidó. Ella fue esposa de Palillo. Bueno. Ya me hicieron a dudar. Nada, por favor. No. Abriela Ríos, más jovencita, ella era negra. Graciela González Hernández, de 69 años, en Benito Juárez. Hace 20 días, vi a la vedette Lin May. Tiene un cuerpazo increíble. Claro, con muchas cirugías, yo creo, porque ha de ser mayor que yo y pues a esta edad ya se nos cuelgan los cueros. Lo que sí me dio miedo fue mirar su rostro. También tiene muchas operaciones, pero ya se parece a esas máscaras del baile de los viejitos. Yo la vi en Yucatán, casi esquina con insurgentes. Y esto fue por casualidad. Yo iba caminando para ir a una cita médica. Ella iba acompañada de una muchacha. Se ve que ya no puede caminar muy bien. Yo de ella, hoy, ejercicio. Sigue haciendo ejercicio. Y eso es lo que la mantiene en forma. De 69 años, José Reyes, Mendoza. La güera alta de la que habló Adela es Telma Tichu. Claro, tiene toda la razón, Telma Tichu. Salvador García Ortiz, de 70 años, en Gustavo Amadero. Nora Escudero es la vedette de Las Piernas del Millón. De 70 años, de Iztapalapa, Luis Sánchez Reyes. Se les olvidó mencionar a Gloria Ríos. Ella introdujo el rock and roll en México y cantaba el relojito. Héctor Álvarez González, de 63 años, en Iztapalapa. Trabajé como músico en un grupo musical. Conocí a Telma Tizuc, era altísima. También a la princesa Yamán. Muchos artistas iban a verla, como Chamín Correa, Alejandro Suárez, Rafael Inclán, Héctor Lechuga y Pipino Cuevas. En ese tiempo trabajaba yo en el Capri, donde se presentaba esta vedette. Existía entonces la Taberna del Greco y el Impala. Eran lugares muy bonitos, de lo mejor en los años 70 y 80. De Iztapalapa, 63 años, Ana Elena Guevara. Gloria Ríos, la bailarina, se casó con Resortes, no con palillo, como dijeron ustedes. Resortes y Gloria Ríos tuvieron una hija llamada Ana. Gloria Ríos se suicidó porque al regresar a Estados Unidos, en un bar la golpearon. El rostro le quedó desfigurado, lo cual no soportó.